Un bamborío, con su beso hallo tristo, la noche en el cristal de la copa y del par, y del tiempo que pasó, mi corazón, con su borracha emoción, y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor, mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, sufriendo este calvario con la cruz del mismo error, te busco por si acaso, no seríamos del brazo, Un bamborío, te busco y no te encuentro, te busco por si acaso, no seríamos delirantes, un mundo engañador, volvamos, solo vete, dame el brazo y vámonos, Mi voz y yo, si no es cual se perdió, mi dolor y bien y el mal, tuvo un día un final, y otro día comenzó, yo bebo más, Porque esta noche me verás Mi corazón te ve Pero habrá que beber Mucho, pero mucho más Maritosita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro, te busco y no te encuentro Sufriendo este calvario con la cruz del mismo error Te buscamos si acaso nos iríamos del brazo Nos equivocaste con tu arrullo de seda palpitantes Y yo con mi barullo de sueños delirantes En un mundo engañador Volvamos a lo bien, dame el brazo y vámonos ¡Gracias! 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 Amén